Por el hecho se encuentra detenido este jueves un joven de 18 años en el Comando Regional Noreste de la Policía Nacional, residente del sector Vistal Valle de esta ciudad. Mientras que familiares de la presa defienden su inocencia y aseguran que le habían buscado una casa para que viviera junto a la menor. La mamá quería hacerle la vida imposible desde que empezaron la relación. Y ahora se quiere cobrar con eso. ¿Cuánto tiempo tiene que ir? ¿Cuánto? Casi dos años. ¿Esto la llevó menor a los dos? Eran menores los dos. ¿Y ahora qué edad tiene? 18 cumplió en mayo. ¿Esto pero es no? ¿Está haciendo un daño? Claro que le están haciendo un daño. Pues que ese niño aspira cantante y esa mujer quiere hacerle la vida imposible. Para NTN, Iliana Durán.